Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, este es una transformación de un diseño, este también, este diseñito no se si se acuerdan que lo hice para año nuevo, un diseño para año nuevo, algo así era el título del video, pero ahora vamos a hacer una transformación, algo poquito diferente, lo que pasa es que yo quería traerles este cambio de diseño, como ven ahí estoy limando, formé con mi lima, otra vez la punta porque se deforma con el uso, entonces la estoy formando otra vez, estoy quitando todo el gel, si tuviera decoración pues la hubiera retirado, pero no tenía y yo quería mostrarles este video como les comentaba porque quiero enseñarles como yo hago cuando trabajo con acrílicos de color y queremos hacer un cambio drástico y pues yo de esta manera lo hago con gel, aquí estoy limpiando zona de cutícula con la punta esta redondita, esta punta yo no sé dónde se pueda conseguir, a mí me la regalaron para que yo la probara y está buenísima, este aquí estoy aplicando un deshidratador de Mia Secret y apliqué dos capas del Protein Bond de Mia Secret también y aquí estoy poniendo acrílico cristal porque como recuerdan yo voy a decorar estas uñitas con gel, entonces no necesito poner el gel, perdón el acrílico igual para hacer el relleno, así que lo estoy haciendo con acrílico cristal y aquí paso con mi punta de seguridad a limpiar toda la zona cerca de cutícula que es solamente donde yo apliqué el acrílico y muy ligero paso a punta porque como recuerdan al principio del video, yo ya había limado y ya había dado forma y siento que así me tardo menos en un relleno, aquí aplico mi fórmula y limpio con esta gasita y después vuelvo a aplicar este Protein Bond que ya había aplicado en la uña natural porque voy a hacer este tratamiento de gel, voy a utilizar estos geles que ya he mencionado bastante, aquí aplico, esta es la base, yo aplico base, dos de color y el top coat, aunque sea uña acrílica para asegurar mejor mi trabajo y que no me vengan con reclamaciones de que se descarapelaron y que a chuchita la bolsearon, bueno aquí pongo el color que elegimos, como vieron es el número 2, es como un rosita nude, muy bonito y en estas dos uñitas de en medio voy a aplicar uno negro, está muy pigmentado también como pueden ver y tapa y cubre muy bien el acrílico de color que está debajo, aquí yo les voy a mostrar dos opciones de sets, para que ustedes miren al final ya platicaremos de eso, aquí como pueden ver yo estoy aplicando gel y aquí es cuando yo les platico que ustedes tienen que estar pendientes de limpiar su trabajo para que se mire más profesional con una brochita con alcohol, yo eso hago yo esmalto y donde veo que me haya quedado chueco o que me haya tocado piel o que haya quedado deforme la uña yo llego aunque haya uña, yo lo limpio y la formo para que a la visión del hombre se mire una uña estéticamente profesional aunque haya uña, ¿me entienden? la estoy formando con mi esmalte o con el color yo estoy formando una uña perfecta aunque no lo esté, no sé si me dé a explicar, bueno chicas aquí ya estoy aplicando el top coat del final y aquí en esta uñita voy a aplicar este polvito que le llaman el efecto cron color oro pero le dio un efecto muy bonito a la uña, el color rosita al gel, le dio un efecto como tornasolado así, bien bonito, a mí me encantó como perla, como una perla parecía y me encantó, me encantó, lo apliqué como vieron, lo limpio y vuelvo a poner mi gel de final, mi top coat de gel, mi finish gel perdón y me curo en lámpara por 30 segundos, yo tengo una lámpara que compré en Walmart chicas, ya se los he platicado, buenísima es LED, me seca en 30 segundos y seca a la perfección, aquí estoy limpiando como vieron porque quedaron pigmentos de lo que apliqué, del efecto cron que apliqué y este, lo limpio con esa gasita y aquí es donde paso a hacer este efecto mate porque así miramos el diseño pero honestamente no nos gustó, entonces con esta esponjita, con esta lima de esponja perdón que le llamamos la esponja y la punta más suave es que limulló el gel y queda este efecto mate que pudiera ser una opción pero no nos gustó y decidimos cambiarla, así que manos a la obra, limpio de nuevo las uñitas negras con alcohol, esta vez es puro alcohol, aplico el negro nuevamente para revivir el brillo, entonces solo aplico una capa y curo en lámpara y después aplico mi finish de la misma marca que es la Yelixir que venden en la tiendita como siempre se los he mencionado y curo en lámpara y paso a la decoración, así que ese sería el resto del video, quiero aprovechar para saludarlas y decirles que espero, espero que se la hayan pasado muy bien, que se hayan divertido mucho, aquí rapidito quiero comentarles que aunque tenga gel, a mí me gusta aplicar el Protein Bone o el primer sobre el gel cuando ya voy a aplicar yo mi decoración, después aplico la resina porque yo siento que así dura más y pega más rápido, seca más rápido la resina y pega mejor, se adhiere mejor y aquí voy a decorar con unos cristales transparentes y con unos otros cristalitos que tenía yo por ahí y espero pues les guste, así que discúlpenme pero sí, sí, espero que se la hayan pasado súper bien en esta Navidad, en este día tan especial que es el día del nacimiento del Niño Jesús, les deseo a todos que el Niño Jesús les traiga mucha, mucha paz, mucha salud, prosperidad, que les dé muchas alegrías, que les cumpla todos sus deseos, mis chicas y mis chicos de verdad, honestamente, que Dios les ilumine su camino y los bendiga siempre en esta Navidad y todo este año que viene, sean todos ustedes bien bendecidos por mi Niño Jesús y muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre aquí, yo trato de traerles mis trabajos y también porque me gusta acercarme a ustedes y platicar y ver sus lindos comentarios, sus bendiciones que ustedes me dejan, yo les mando a ustedes igual muchas bendiciones y muchísimas gracias por tanto cariño a mi trabajo, de verdad, gracias también por siempre estar aquí, y por todo, todo, todo su apoyo que me han dado en todo este tiempo, yo en diciembre cumplo dos años con mi canal, muy bendecida, muy, muy bendecida, dos años ya, mami, tengo dos años con mi canal, tienes dos años platicando con las chicas, tú también, ¿cómo ves? Diles, Feliz Navidad a todas, diles. Feliz Navidad a todas. Feliz Navidad a todas. Este, un poco tarde, pero sí, chicas, muchísimas gracias, y pues cuéntenme por aquí abajo, ¿qué les trajo Santa? ¿Qué les habrá traído Santa? Pues yo les voy a platicar que a mí no me trajo nada. A mí sí. Ay, ¿qué te trajo Santa? Cuéntales. Una Generation Girl, pero a mí, pero le pedí una mona de American Girl, pero mi detalle, pues me fue una Generation Girl, porque la tetería era una Generation Girl. Ay, qué bueno. Quería, ella quería una American Girl, unas monas que la verdad, honestamente, están bastante caras, y Santa le trajo, están más grandes, ¿verdad? Pero Santa le trajo una Generation Doll. Es casi lo mismo, pero este, el precio es más accesible. Y eso fue lo que le trajo Santa. Y ella está muy feliz con su muñeca. Así que eso fue lo que le trajeron a Laila. Y pues ustedes platíquenme en los comentarios, ¿qué fue lo que les trajo Santa a ustedes? Me gustaría mucho que me platicaran. Después de aplicar estas piedritas, chicas, este, yo vuelvo a aplicar gel para tratar de que no se me vayan a caer, como para asegurar las piedritas con el gel. Lo aplico contorneando las piedritas, pero no encima de ellas, porque entonces dejarían de brillar. Estos son unas piedritas transparentes. No sé si las han mirado. Pues se me antojó ponerlas aquí en el gel negro, porque miren el efecto tan bonito que la... Bueno, chicas, yo ya las voy a dejar. Espero que estén muy bien. Que Dios me las bendiga siempre. Se me cuidan. Y las miro en otro videíto pronto. Adiós. Adiós, chicas. Love you.